Ojos Ojos Previa en los ojos Ay no, aquí estoy pirumando Si, hay un buen pie Buen pie, buena piedra Buen pie, buena piedra Ahí van a venir, pero si no se dice la... La gente. ¿Cómo? ¿Están grabando? ¿Están tomando como? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.